¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo como cada mes de la cajita Muestras Premium Bueno, ya sabéis que es una cajita de suscripción mensual que trae, bueno, pues todas las novedades que podéis encontrar en el mercado de comida y también alguna novedad de cosmética que además últimamente en cosmética os viene súper bien Bueno, pues aquí está la cajita ya veis que pesa bastante y bueno, pues vamos a abrirla y a ver qué os parece este mes Bueno, como siempre os dejaré el link debajo de la cajita de información del vídeo para que podáis suscribiros y si os interesa la cajita o por lo menos echarle un vistazo porque además siempre el contenido de la caja siempre es mucho más que lo que cuesta la caja es decir, que si vais al súper esas novedades valen bastante más que lo que vale la cajita así que es una cajita bastante rentable y luego también pues eso, la sorpresilla de que siempre, bueno, pues a ver qué viene y tal a mí por lo menos me hace mucha ilusión abrirla y luego es que desaparece en un pispás porque bueno, viene de todo Bueno, pues vamos a empezar lo primero que viene son las nuevas artesanas de Leris con chip de maíz y bueno, pues ya veis que que bueno, pues es mucho más como más sano, ¿no? Yo estas sí que las he probado las estoy estirando un poco el paquete porque viene la caja tan tan llena eso sí, no vienen ni rotas ni nada de nada simplemente que como viene tan cargada la caja pues está ahí metida de forma que cuando empiezas a sacar cosas luego no eres capaz de meterlas sin dañar un poco pues eso, el paquete que traiga bueno, pues estas son las chips artesanas de Leris las nuevas y luego otra bolsita porque viene todo así como en bolsitas esta justo es la del tema de cosmética que yo creo que es lo que más nos llama la atención y bueno, pues esta vez viene muy muy cargadita de cosmética bueno, pues vienen las nuevas ampollas de de Compi que bueno, tiene ahí un dibujito así tipo Jordi Lavanda no sé si es Jordi Lavanda es como una especie como de envase que bueno, pues para meter en el bolso y para poner justo en el talón como veis ahí para los tacones cuando son un poco altos cuando están haciendo daño y bueno, pues es un producto que a mí por lo menos me parece muy interesante sobre todo de cara al verano que ahora cuando empiezan así a cambiar un poco el tiempo y tal ya sabéis que por lo menos a mí me pasa que todas las rozaduras empiezan a salir porque los pies están de los calcetines y tal tan cuidaditos que es como que que cuando salen al aire pues le hace daño todo luego viene de la marca Ego o Higo como lo queráis decir bueno, pues vienen estas dos bueno, estos dos esmaltes de uña bueno, ya veis el color este la verdad es que cuando lo abrí dije que maravilla un color así bueno y bueno, pues este es uno así bastante nítido y este realmente es un un activador veis? es como transparente no sé si lo podéis ver ahí y bueno pues es una idea es como un top coat para que aguante lo que pasa es que cuando ves el color no sabes si van a hacer así las uñas o es simplemente pues que es así pues llamativo a mi por lo menos me gustó por eso porque como me gustan los esmaltes pues así lo tengo en la caja de los esmaltes en el cajón de los esmaltes y llama muchísimo la atención bueno, pues seguimos abriendo bueno, luego viene de la marca Isabel bueno, pues viene esta ensaladilla rusa que además a mí me viene muy bien para días que le da mucha pereza de cocinar y esta ensaladilla mediterránea y lo estoy enseñando al revés ahora y luego viene de la marca Mi Tonic una tónica pues con no sé qué tipo de agua tendrá pero pone que es una tónica de agua premium así que me imagino que será de algún no sé pone bebida refrescante de extractos no sé qué tal y qué diferencia habrá con una tónica que no sea premium pero bueno, si la conocéis pues ya me lo comentáis la verdad es que la pinta también tiene buena pinta a mí por lo menos me gusta bastante la tónica así que me ha acertado de pleno bueno, pues la última bolsita por hoy bueno, pues viene súper cargada vienen dos gogo squid uno de manzana y plátano y otro de manzana y fresa y bueno, pues es lo típico que se llevan las mamis al parque para que los niños coman fruta de forma divertida y bueno, para los que no somos tan niños o nos da pereza de pelarlas pues es una forma de tomarlo pues si solo metes la nevera fresquito y estás viendo la tele y ala y bueno, pues deciros que cada paquetito de estos es como si te comieras una ración de fruta hay que comer cinco al día pues bueno, pues si te comes dos de estos ya aquí tienes dos así que con nada de verduras ya supres la necesidad es que tenemos de frutas y verduras luego viene un producto que a mí me parece bastante interesante porque es un producto orgánico y bueno, pues es una bebida energética pero bueno, tiene sirope de agave tiene ginseng tiene jengibre tiene zumo de naranja y luego tiene té de lemongrass que bueno, ya sabéis que ahora se ha puesto un poco de moda la planta esta anti-mosquitos y bueno, pues sobre todo pues si veis el Masterchef y tal están todo un rato con el lemongrass y bueno, pues luego la Senseu y todo este tipo de máquinas está haciendo mucho té de lemongrass hay gente que le encanta a mí por lo menos me encanta y otra gente dice que le recuerda un poco el olor a Fairey y es porque el Fairey a veces que le pone el lemongrass para que huela ese olorcito así como a limón bueno, pues eso a mí por lo menos me parece que está muy rico hay gente que ya os digo no gusta a mí por lo menos los productos orgánicos me encantan así que genial por la cajita de muestras premio y bueno, pues el último producto de este mes es que viene de la marca Aero bueno, pues viene una 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 mermelada de las frutas de temporada y en este caso este de melón así que bueno que genial vamos porque a mí me gusta el melón un montón y la mermelada también así que que vamos que me la ve zampar entera bueno, pues esta es la cajita de muestras premium de este mes espero que os haya gustado os dejo como siempre el link y que si no estáis suscritos que me imagino que ya muchos os habéis suscrito pues que le echéis un vistazo porque es una cajita muy muy interesante bueno, pues un besito muy gordo que os suscribáis al canal y nada, nos vemos en el siguiente video hasta luego chicas hasta luego y nada, nos vemos en el siguiente video y nada, nos vemos en el siguiente video